Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, suscríbete con vosotros En el video de hoy vamos a ver una de las mayores fumadas de Ganjin de cambios de VR El JPZ 4-5 Este vehículo empezó siendo 7-7, estaba a la par con el Leopard 1 Pero el VR le ha ido bajando y bajando y bajando Y ahora mismo está en... a ver, vamos a quitar esto Está en 6-3 Recarga cada 6,4 segundos, con tripulación bastante básica Y dispara HitFest, HitFest que atraviesa 320 Se puede encontrar con IS-2, con T-44 Yo no entiendo por qué le bajaron tanto de VR Estaba ya muy bien, en 7.0 incluso Yo creo que bajarle menos es... Ya... casi que una tontería Mira el crítico que se llevó el Jumbo Se va a enterar de lo que es bueno ¿Alguien está rodeando por ahí? Bueno Pues nada, a repartir Lo único miedo que me da Es que me rodeen Y ya me han rodeado Pero no pasa nada Creo que tengo más Sí, tengo más Claro, el equipo No está muy organizado en este caso Pero no pasa nada Tengo un backup Y lo voy a usar Qué placer matar a los Jumbo Después de sufrirlos con los Tigers Es que es menos VR que el King Tiger Y es más peligroso que el King Tiger Sí que es verdad que es muy flojito Pero... Hubiera un mapa que es enorme No se me pueden acercar Parece que el flanco está seguro ¿Qué viene por ahí? Vamos Destruido Ah, por ahí hay más No tiene telemetro láser Por suerte Solo tiene el telemetro normal ¿Está vivo o está muerto? Estaba vivo ¿Esto qué es? ¿Baf entrega? Bueno Que me ha silbado algo por encima Eso es aliado ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ahí va uno por ahí cerca Acabo de matarle el tipo Ahí va uno No, los árboles A ver si te veo No, no te voy a ver No te voy a ver A ver si pasa por ahí Bueno ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Si estás lejos es complicado que te den Ah, que tiene Tiene mira de comandante Qué bien Venga Al carré Ahí hay otro Un IS-2 ¿Quién más me dispara? Destruido Que sucio ¿Por qué ponen esto tan bajo? ¿Qué necesidad hay? Con el daño que están haciendo los M56 Y los T92 en 6.7 Van y ponen eso en 6.3 Encima con el HitFest A la gente esta le hace overpressure enseguida Es que M36 Contra esto Y se pueden encontrar Perfectamente ¿Qué hace el Tiger? ¿A quién dispara? Bueno el ASU El peligro del otro equipo Ah Un T-34 Vale, vale Ahora entiendo A quién le disparaban Conductor Quieto ahí Vamos Otro, 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 otro Bien Ey Es un Jack Au No sé Algo me he disparado Mantenés la presión La victoria está cerca ¿Quedan muchos? Nah Yo creo que este vehículo debería estar en 6.7 por lo menos Y ya Por pedir pues ¿Qué es esto? 9-24 Ya por pedir pues debería estar en 7-0 A la vez que el Scorpion por ejemplo Artillero, cargador Bien Eso es bueno Venga Destruido Un disparo dice Mira que han sido dos Pero Alguien más por aquí Héroe acorazado Normal Tecnológicamente más avanzado Que cualquiera De tu VR Es que además Como mi token 7-3 Con este vehículo Ni un problema Ni un problema Porque T-54 Fácil Y S-3 Fácil El único problema que tiene este vehículo Es que el HitFest Ah no Lo han cambiado Creo que antes estaba más por aquí Si tienes que empezar con esto Bueno Prepárate Hasta que no tengas Hit Eres bastante inútil Así que Bueno Es nivel 2 Es piezas Excientores Y luego HitFest O sea No es tan difícil Pero las primeras 10 partidas Vas a Querer sacarte los ojos Una vez superado esto Es un vehículo Maravilloso Pero maravilloso Y nada Espero que os haya gustado El JPZ-4-5 Si lo tenéis ahí Muerto de asco Probadlo Porque mucha gente Seguramente Lo tiene desde el momento Que estaba en 7-7 No era útil O si no Se lo ha saltado Porque Ya ves Hay vehículos más interesantes Pero Es muy rico Y nada Me despido aquí de vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao